Parte 2 de cómo crear una página web con Chita de Builderall 4.0 En este vídeo vamos a empezar a crear nuestra página web Bienvenidos a Emprende con David Si te perdiste el vídeo, aquí te voy a dejar la tarjeta Para que puedas tener más conocimiento De qué nos puede servir todo lo que vemos en esta parte izquierda Así es que empecemos En este caso vamos a dirigirnos en editar página Así nos va a aparecer Como recursos estoy utilizando lo que nos ofrece la plataforma de Builderall Que son recursos de diseño También hice un vídeo especialmente para esta herramienta que es muy útil Como podemos ver ya tenemos aquí un panel Y aquí tenemos texto Y tenemos una caja En este caso vamos a hacer un diseño diferente Los recursos que vamos a utilizar se los muestro Van a ser estos Este lo vamos a utilizar para nuestra cabecera Y vamos a utilizar las demás imágenes Muy bien Aquí lo que podemos hacer es dirigirnos En editar elemento Y aquí nos va a aparecer Este menú Incluso pueden ver que aquí dice panel De esa forma nos podemos guiar Cuál es el lugar que estamos editando Entonces vamos a buscar la parte del fondo Aquí está Configuraciones del fondo Nosotros incluso podemos cambiar aquí el color Ya sea un color fijo O también un color degradado Aquí colocamos un color Ahí está Y aquí abajo seleccionamos el otro Para elegir un color diferente ¿Ven? Este es el color degradado En este caso No los vamos a utilizar Vamos a seleccionar una imagen En esta parte donde dice cambiar imagen Entonces seleccionamos Vamos a subir la imagen Aquí ya nos aparece Seleccionamos Carga muy rápido Ya que el archivo no pesa Está diseñado especialmente para Ser utilizado en una página web Y como pueden ver Aquí ya lo tenemos Incluso tiene un efecto de sombra Se ve muy bien Incluso esto lo podemos hacer a un lado Y ya Tenemos listo esa parte Vamos a colocar lo que es el texto Esto lo vamos a borrar Como les había mencionado Vamos a utilizar Un diseño diferente Aquí tenemos una caja Igual esta la podemos dejar Nos puede ser De utilidad Vamos a agregar La parte del menú Ya que nos aparezca Este menú Vamos a encontrar Varios Varias opciones Más que nada para aclarar esta parte Vamos a encontrar en la parte superior Lo que son Tres opciones Agregar Configuraciones Y personal En el caso de agregar Vamos a encontrar Estas dos opciones Elementos Y panel En este caso Vamos a seleccionar panel Escogemos panel Y aquí como pueden ver Tenemos como Una opción principal Agregar un panel Hay que recalcar esta parte Porque aquí aparentemente Tenemos Un panel Pero no es cierto Incluso Es mejor Es más Pueden colocar un color El color que ustedes quieran Para que Se den cuenta De que no están En un panel Por ejemplo Lo voy a dejar En este Un rojo Muy claro Aquí se dan cuenta Que no hay nada No hay panel Vale Ya cuando agreguen uno Ya aparece así Con este color Gris Muy bien Entonces regresemos En agregar Vamos a seleccionar panel Aquí está Nos seleccionamos Y vamos a buscar Lo que es El encabezado Aquí está Tenemos encabezado Y pie de página Entonces en este caso Vamos a seleccionar encabezado Buscamos uno Que nos agrade En este caso Vamos a seleccionar Ya lo agregó Y lo vamos a encontrar En la parte De aquí abajo ¿Ven? Entonces lo único Que tenemos que hacer Es subirlo Vamos a dejarlo Aquí El botón Bueno El botón Está sobrando En este caso Lo vamos a eliminar No lo necesitamos Hacemos clic Donde está el bote de basura Y lo eliminamos Ya solamente Ya solamente requerimos Este Vamos a hacer Un diseño Diferente Este diseño Me gusta Ya que es todo El panel No se coloca Lo que es Un panel Para el encabezado Si no Se integra En el que colocamos Eso se ve Diferente Se ve Nuevo De hecho Es algo que se está Utilizando Entonces Ahora si Vamos a Editarlo En este caso Si nada más Queremos trabajar Con el puro panel Del menú Solamente tenemos Que dirigirnos En editar elemento Entonces lo seleccionamos Y ya nos aparece Aquí Como que Un menú Flotante En este caso Ya Solamente lo único Que tenemos que hacer Es ir seleccionando Lo que queremos cambiar Aquí nos indica Si queremos Que sea vertical Ven Eso se utiliza Mucho Para el pie de página Ancho total Este como que Me gusta Cubre Todo el panel Ven Incluso Aquí está Aquí está Como que Unos puntitos Algo muy importante Aquí Hay unos Puntitos más Como que Una línea azul Este es el Por lo regular Esto es Lo que abarcan Todas las PCs Todas las laptops Y también Lo que son Los Las notebooks Que son Laptops Pequeñas En dado caso De que tú Coloques un texto Por ejemplo Que este texto Lo colocaras Por aquí En la mayoría De las laptops O PCs Pues lo van a ver Pero si una persona Tiene una notebook Va a ver Ahora sí que Muchado el texto O sea Nada más va a ver Hasta Hola soy un cuadro De Y hasta ahí Ya no va a ver Lo demás Entonces Yo les recomiendo Mucho respetar Estas líneas Básicamente son guías De límite Para que no Coloquemos nada Afuera Para hacerlo En imágenes No hay problema De hecho Siempre pasa De que No sale completo Toda una imagen Por eso Todos se concentran En la parte En la parte de medio Incluso la chica Se aprecia todavía En el panel Muy bien Aclarando esa parte Sigamos En esta parte Vamos a Encontrar Lo que son Los colores generales En este caso El color fijo Lo más seguro Que el fondo Este transparente Así es Miren Aquí está transparente Si lo subimos Ya aparece el color Pero si lo que vemos Transparente Así como está Vamos a buscar Esta parte Aquí tenemos Esta parte Lo que es El borde No lo vamos a necesitar Así lo dejamos Es más Vamos a desactivarlo None Básicamente Nada Lo que es radio Lo que es marca Elemento Aquí está lo interesante En este caso Vamos a utilizar Un blanco Ven Es para el puro texto Y aquí Ya nosotros Tenemos Ese color Podemos elegir El tipo de texto Ven Vamos a seleccionar este Tamaño del borde Si nosotros Lo vamos subiendo Nos van a aparecer Bordes Alrededor Pero en este caso No quiero Bordes Podemos dejarlo Incluso En un número Y aquí podemos Colocar Nada Ven Entonces ya no se ve Así me gusta Ahora vamos a buscar En este caso Muy bien Si en dado caso Colocan el borde Aquí ustedes pueden ir Cambiando Los bordes Lo pueden hacer Más ovalado Ven Como va cambiando Pero en este caso No lo vamos a utilizar Entonces lo dejamos así Color de fondo En este caso También está Totalmente transparente Si lo subo Ahí está Y ahí aparece También podemos colocar Color degradado Vamos a buscar aquí abajo Color de fondo Al sobreponer En este caso Yo no quiero Que se vean Estos Bueno Este color En un rectángulo Entonces Lo vamos a Transparentar También Ya no aparece Ven Un color de fondo Activo En este caso Si vamos a utilizar Este Si me interesa Porque al momento De que Seleccione Cambie el color Pero sobre todo Este es cuando Tenemos un Menú Un submenú Voy a ponerles De ejemplo Mi página web Yo al momento De seleccionar Inicio Este es un elemento Activo O sea Cambie de color Se queda en ese color Ven Ese es el color Activo Pero en este caso No va a ser así Y por eso es que No No va a aparecer A menos de que Tenga Submenús Entonces No hay problema Color de sombra En este caso Lo vamos a desaparecer Listo Muy bien Recuerden Siempre guardar Aquí ya guardé Está bien Vamos a dirigirnos A la web Y aquí por ejemplo Vamos a hacer Vamos a ver Que ya tenemos Nuestro menú En la parte superior Ya vamos a estar colocando Lo que es el texto En esta parte Vamos a colocar un botón Y vamos Ir agregando Más paneles Aquí haría el logo En este caso Puede ser una abreviatura Unas letras O si la persona O nuestro cliente Tiene un logo Vamos a colocarlo En esta parte Y como pueden ver En la parte Superior Ya tenemos El icono Que nosotros Habíamos elegido Recuerda Que lo vimos En el otro video Aquí ya aparece Muy bien Sería todo por esta parte Háganlo paso a paso Es muy sencillo Como pueden ver No es complicado Básicamente Lo que es El constructor De Cheetah Ya con la versión 4.0 Nos facilita Todo Ya todo está Hecho Solamente es Agarrar Y soltar No fue nada complicado Colocar esto Ya en el próximo video Vamos a ir Editando Todo esto Así es que Sería todo Si te gustó este video Agradezco tu like Te invito a que te suscribas A Emprende con David Gracias Hasta luego A Emprende con David